Muy buenas tardes. Si ya terminaron de hacer los dibujos en el model, sí, no se preocupen, yo aquí los tengo con unas cotas, las cotas las vamos a ver después. Simplemente nosotros vamos a hacer una entrega para una primera unidad de trazado lineal, donde estuvimos jugando tanto con las herramientas de dibujo iniciales, incluso extendiendo el spinner con el draw, con el spline fit y con el spline cb, en cualquiera de los dos daba lo mismo, porque sirve para hacer un trazado lineal de líneas curvas, así como utilizamos ciertas herramientas de los modify, como el move, mover, rotar, trim, y scale. Entre otros. Entonces, claro, hicimos un primer dibujo de trazado lineal, que le aplicamos un offset, que es un modificador, que aplicamos un hatch de relleno al concreto. En un segundo trabajo hicimos una forma a partir de un polyline, de un cuadrado, y le aplicamos un offset, en forma independiente y libre, y luego, claro, un hatch de relleno, pensando en un diseño. En un tercer ejercicio, trabajamos un rectángulo, a partir de unos spline fit, luego, trabajamos un cuarto rectángulo y último rectángulo, porque dijimos que este último que yo les mostré, no lo íbamos a dibujar, porque era repetir los ejercicios anteriores, o la herramienta anterior. Hicimos un cuarto ejercicio, donde ciertamente teníamos que integrar, además del hatch, hatch de línea, pensando en un diseño, círculo, activar ciertas herramientas pertenecientes al snap, al timán, que posee la herramienta para seleccionar. Y preocuparse, sí, esto es para que se den cuenta, que siempre tengo que tener activado el endpoint, midpoint, a veces el center, el cuadrante, que lo usamos para las circunferencias, la intersección, la perpendicular tiene que estar siempre, la tangente a veces, o algún otro elemento de reconocimiento automático por parte del software. Y luego, claro, descargamos desde Google un mandala lineal, cosa que pudiéramos interpretar y leer su geometría, y eventualmente aplicarle un relleno mediante un hatch sólido. Pero claro, esto es el model. Y ahora, si yo lo quiero imprimir, lo voy a tener que escalar. Todo plano tiene una escala. Aquí nosotros trabajamos en escala 1 a 1. Y nosotros asignamos la lectura de la unidad que estábamos trabajando. Uno podría ser un centímetro, un milímetro, un metro, un kilómetro. El programa en sí trabaja por milímetro. Nosotros dibujamos pensando en centímetros. Pero ¿dónde le vamos a dar la escala? Lo vamos a hacer en los layout, estas pestañas que están en la zona inferior. Yo ya tengo configurados los layouts. Esto va a ser un layout 1, un layout 2, que vamos a suprimir este dibujo. Y déjenme ver dónde está. En un layout 3, tenemos efectivamente el mandala. Si ustedes ven sobre la hoja, están tanto los dibujos, como hay texto, y está este cuadro. Este cuadro, es porque aquí yo tengo un view map. Ya lo van a entender. Nosotros, cuando creamos el layout, y ahora vamos a ir a crear el layout, si ustedes se fijan, después de ustedes, tendrán seguramente un layout 1, un layout 2, y después les aparecerá el signo más, probablemente. Como yo ya tengo todos estos layouts, voy a crear uno nuevo, apretando el signo más. Y cuando vaya este layout 7, 7, claro, este es un formato por defecto, e incluso este view map, esta visualización, de lo que está dibujado en el model, es por defecto. Y de hecho, esta la voy a suprimir, porque yo voy a cambiar el formato de hoja. Vamos a configurar primero, el formato de la hoja. Para eso, vamos a llamar a, Page Setup. Enter. Y me dice que estoy en el layout 7, estoy efectivamente en el layout 7, y que yo lo quiero modificar. ¿Ya? Voy a modify, y vamos a partir. En primer lugar, no le vamos a asignar ningún nombre, pero la impresora o plotter, que me está preguntando, que no tiene ninguna asignación, le vamos a colocar, porque lo único que yo quiero, es cambiar el formato de hoja, un plotter ficticio, dwf6eplot.pc3. Ahora, en paper size, sí, yo podría efectivamente buscar, un, formato, predeterminado, seguramente ustedes conocen, o les han mencionado, que existe, el, A1, el A2, el A3, el A4, el A0, que son distintos formatos, que vienen predeterminados, que se usaban antiguamente, en arquitectura, fundamentalmente, en la planimetría arquitectónica, o las municipalidades, exigían, que ciertos planos, se trabajaran, en formato A0, o A1, o A3, o A0, el A4, no, porque el A4, es un, es una hoja carta, nosotros sí, ahora vamos a imprimir, en un formato, carta, pero como, eventualmente, cuando tú, realices un proyecto, tú le vas a asignar, tu propio formato, 90 centímetros, por 40, 50 por 60, 50 por 90, entonces, es bueno, configurar desde ya, los formatos, para eso, me voy a ir a las propiedades, del plotter, property, voy a ir a custom paper size, custom paper size, voy a adherir, porque voy a sumar, un formato nuevo, que lo voy a dejar guardado, en el CAD, adherir, y comienzo, begin, comenzar, el cuadro de diálogo, me lo salto, siguiente, aquí me está preguntando, por las dimensiones, de la hoja, si lo está expresando, un milímetro, no importa, 29.7 por 21.0, o 210, en este caso, que es la medida, que, vamos a trabajar ahora, que es una hoja carta, pero si yo quisiera, para que vean, 600, se fijan, me, me hizo un formato, de, 600, por 210, voy a volver atrás, porque no lo quiero, de 600, lo quiero de, 29.7, 297, ya, si el formato, está asignado, siguiente, ahora me está diciendo, en esta, con esta línea segmentada, que está a 13 milímetros, vale decir, a un centímetro, punto tres, esa línea, es una línea, de seguridad, todo lo que, esté fuera, de esa línea, es muy probable, que el plotter, lo corte, por lo tanto, todo mi dibujo, tiene que estar, contenido, en ese interior, pero 13, es, un número, extraño, por lo tanto, lo vamos a dejar, en un centímetro, un centímetro, diez milímetros, diez, 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 lo dejamos, en diez, me está preguntando, por un nombre, de archivo, entrega, uno, autocad, le asignan, el nombre, que ustedes quieran, siguiente, hemos terminado, finalizar, déjenme ver si está, esperemos que esté, este cuadro, le damos simplemente, ok, entonces, ahora, si lo hemos creado, bien, yo voy a subir, la barra, y voy a encontrar, en la zona superior, los, formatos, que yo, voy creando, le pusimos, entrega, está mal escrito, pero no importa, entrega, uno, autocad, y aquí tenemos, el formato, preestablecido, la escala, yo quiero una hoja, en centímetro, por lo tanto, en vez de ser, escala, uno a uno, le voy a decir, diez, vale decir, diez milímetros, es un centímetro, diez milímetros, es una unidad, y no cambio, nada más, le doy ok, cierro, y ahora sí, tenemos, una hoja, que debiera medir, 29.7, por 21, para comprobarlo, voy a tomar, la herramienta, de medida, y, voy a simplemente, ver, verificar, 29.7, por, 20, entonces, claro, primero, voy a hacer, un rectángulo, con la misma dimensión, que en el fondo, sería, trazarle, una línea de corte, a ese plano, que me entregaría, el plotter, entonces, vamos a llamar al rectángulo, y vamos a hacer un rectángulo, con medida, arroba, de, 29.7, coma, 21, lo desplazamos, con M, mover, lo voy a tomar, desde el vértice, y lo voy a posicionar, aquí no importa, que sea exacto o no, porque esto, es lo que eventualmente, yo voy a cortar, entonces, lo he colocado, en el borde, este margen, puede estar, en cualquiera, de las capas, que no tengo, una línea muy gruesa, no vale la pena, crear una, una capa de, margen, por ejemplo, podría estar, en, 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 en texto, pero ahora voy a hacer, un offset, a 1.1, 1.2, vale decir, que me va a quedar, un cuadrado, un rectángulo, al interior, de la línea de seguridad, voy a hacer, un offset, voy a tomar, el punto medio, voy a subir, y le voy a dar, 1.2, un centímetro, dos milímetros, le doy ok, y lo que he hecho, es efectivamente, un margen, al interior, de la línea de seguridad, ahí va a estar, mi lámina, escape, y ahora, ustedes van a ir, al layer, property, van a crear, un view map, una capa, view map, una mb, ya van a entender, por qué, ahora, voy a escribir, mb, en el teclado, va a decir, un view map, una visualización, de lo que está, en el model, enter, hago un barrido, con, el mouse, vuelvo a hacer click, y ahora, estoy viendo, lo que está, en el model, esto, tiene que estar, en un layer, mb, de un view map, cuando yo estoy, configurando, lo tengo a la vista, pero cuando yo, haga el pdf, de impresión, voy a apagar, esta capa, si, la voy a apagar, y si ustedes, se fijan, solamente, está visible, el dibujo, y ese rectángulo, del view map, desaparece, ya, porque eso, no tiene que imprimirse, de momento, lo voy a aprender, porque tenemos, que configurar, las hojas, del dibujo, para poder desplazar, mover, escalar, tengo que hacer, doble click, al interior, del view map, se fijan, se activó, el view map, con la ruedita, voy a simplemente, agrandar, ese dibujo, cuando yo, estoy escalando, cuando ustedes, van a escalar, un plano, estando activo, el view map, claro, yo iría, a la zona inferior, y le asignaría, una escala, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 40, 30, 20, a ver, veamos, que pasa, con escala, 1 a 50, si le asigno, escala 1 a 50, es muy grande, si le asigno, una escala, una escala, perdón, de 1 a 100, todavía es muy grande, no hay otra escala, no hay otra escala, 1 a 100, escala 1 a 100, 1 a 100, podría ser una escala, 1 a 125, 1 a 200, va a ser muy grande, ya, pero por ejemplo, si yo lo quisiera escalar, esta lámina, la verdad, que no deberíamos ni escalar, sino que simplemente, colocar un tamaño adecuado, pero para escalar, si lo quisiera escalar, por ejemplo, escala 1 a 125, voy a hacer, estando activo, el view map, zoom, enter, 1, slash, 125, y le tengo que asignar, el factor de escala, que en este caso, es xp, xp, enter, ya estoy viendo un formato, o un tamaño, que se me adecua, más bien, a mi soporte, si ese, si esa escala, ya está lista, está correcta, hago doble clic, en cualquier parte, y se desactivó el view map, entonces ahora, simplemente lo que voy a hacer, es ajustar, lo voy a, lo voy a pinchar, y voy a desplazarme, para visualizar, el primer ejercicio, que hemos realizado nosotros, como les dije, de momento, no le hagan caso, esas cotas, que están ahí presentes, vamos a dejar solamente, el dibujo, se fijan, trate de dejarlo, lo más preciso, ni tan preciso, pero sí, que se vea solamente, lo que yo quiero, que se vea, ya, lo voy a mover, lo voy a desplazar, lo voy a desactivar, de hecho, los snaps, para tener un movimiento libre, ya, lo voy a dejar ahí, en esa posición, ahora lo voy a tomar, y simplemente, lo voy a, copiar, con control C, y con control V, voy a pegar, y lo que estoy haciendo ahí, es simplemente, duplicar, el mismo view map, que ya tiene una escala, 1 a 125, porque no lo he movido, no he hecho nada, por lo tanto, tiene la misma escala, voy a hacer doble clic, en su interior, y teniendo cuidado, y, apretando, simplemente, el scroll, del mouse, voy a posicionar, el segundo dibujo, suelto, doble clic, está para claro, si tengo que hacer, algún ajuste de movimiento, desplazarlo, posicionarlo, lo voy a posicionar, ya, entonces, cuando ya está listo, de hecho, este punto, y este punto, como son dos rectángulos, debería estar, exacto, exacto, entonces, que voy a hacer, lo voy a mover, vamos a tomar, este elemento, mover, pero, lo voy a, desplazar, desde ese punto, leyendo este vértice, a ver si me deja, de hecho, lo pegué, no me estaba leyendo bien, si que simplemente, lo pegué, y ahora, lo voy a desplazar, en sentido horizontal, ahí lo tengo, perfectamente alineado, podría haber hecho, una línea, y, para posicionarlo, y después, elimino la línea, lo voy a desplazar, un poquito más, lo estoy tratando, más o menos, de centrar un poco, ustedes, ajustenlo, hasta que lo vean, en la posición correcta, que ustedes desean, ahora, voy a tomar, estos dos ViewMaps, voy a ir a la capa, de ViewMaps, y, para que se den cuenta, y voy a apagar, la capa, y, si ustedes fijan, ahora, tenemos solamente, la línea de corte, la línea que nos, hemos dado, para dar un margen, y tenemos, los dos dibujos, ahora, si bien, no vamos a confeccionar, una viñeta, en este punto, de momento, si le vamos a asignar, un nombre al dibujo, y, pongamosle la escala, estamos en una escala, 1, 1 a, 125, que es la que configuramos, y, vamos a colocar, simplemente, el nombre, y la sección, de asignatura, en esta zona inferior, después, haremos una viñeta, de momento, simplemente, vamos a asignar, un nombre, llame a texto, en la zona superior, colocó el texto, fíjense, que salió, un texto, muy, muy grande, y claro, esto se llama, lo va a llamar, trazado, trazado, lineal, ya, como cambio, tamaño del texto, si yo estuviera, trabajando, en el model, los textos, es muy probable, que, el, cuerpo tipográfico, vale decir, el tamaño tipográfico, esté fluctuando, entre los 12, los 15, ustedes ya pusieron letra, y pusieron números, no, perdón, no han puesto todavía, pero, estaría, en ese rango, 12, 14, 15, pero, como estamos, en el model, que estamos trabajando, en tamaño real, vale decir, en centímetros, aquí, esto debiera ser, 0, 4, 0, 5, 0, 3, incluso, por lo tanto, me voy a ir a, la zona superior, y aquí, donde dice, 2.5, que de hecho, no hay otra, hay un 0.2, pero yo, estando seleccionado, el texto, estando, y selecciono el número, le voy a asignar, un 0.4, enter, y si ustedes se fijan, ahora, claro, tenemos un trazado, de 4 milímetros, en esa zona, ya, porque se me desapareció, porque lo dibujé, en el, View Map, que está, apagado, ya, entonces, este texto, obviamente, cámbienlo, y déjenlo, en una capa de texto, una capa de texto, que obviamente, la capa de texto, si yo me voy, a, las capas, y veo el valor, tiene asignado, un valor, de 0.13, de hecho, ya lo voy a bajar, incluso, lo voy a dejar, más delgadito, y si, acuérdense, que a todos los dibujos, que ustedes hicieron, asignenle, un valor, si estuviera, por default, es muy probable, que no se va, a visualizar, la línea, yo le puedo asignar, desde, desde un 0, 0, hacia arriba, y, la línea, se va a ver, el 0, 0, ya es, una línea, no superen, eso sí, el valor, de 0,2, porque eso ya, para expresar, un 0,5, un 0,7, un 1, un 1, un milímetro, y hace una línea, tremendamente gruesa, básicamente, para expresar muros, ya, entonces, a sus dibujos, sí, verifiquen, que su, capa, tenga asignado, un valor, de espesor, de línea, si no, no se va a ver, ¿ya? Entonces, trazado lineal, de hecho, podría ser, un poquito más pequeño, esto, trazado lineal, y, Hatch, lo puedo extender, pueden escribirle, completo, esto es un trazado lineal, con offset, y un Hatch, al concreto, en estricto rigor, pero de momento, es para que entiendan, que tenemos que colocarle texto, tenemos que colocarle títulos, y, y, lo olvidé, disculpen, no solamente, el título, le voy a tener que expresar, que está, en escala 1, Slash, 125, y, esta es la escala, ¿cierto? Por lo tanto, previamente, esc, punto, 2, punto, 1, hacia 125, lo desplazo, lo posiciono, puede estar centrado, puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, va a depender, de la cantidad de texto, que contenga la lámina, y como no tiene viñeta, claro, no hay más, no hay mucho más texto, este texto, lo voy a copiar, lo voy a pegar, ¿dónde lo voy a pegar? Lo voy a pegar, y, copié, desplazo, la escala, se nos va a mantener, y estos serían, cuadrados, offset, y gach, en escala 1, 125, insisto, si ustedes quieren, pueden ser más precisos, le colocan, ciertamente, si quiero colocar más texto, tendría que bajar, el, valor, a un 0,3, probablemente, o a un 0,2, vamos a apagar, vamos a apagar, los ViewMap, porque si no, se nos va a imprimir, esa línea celeste, vamos a apagar, siempre y cuando esto, hayan estado, si, si están, voy a apagar, el ViewMap, y tenemos, simplemente, el dibujo, y tenemos, el texto, como vamos a, hacer un PDF, a color, para que efectivamente, se vea nuestro diseño, que hemos hecho, y, estos textos, de hecho, le vamos a, cambiar, si, momentáneamente, parcial, no es bueno, cambiar, cambiar, desde aquí, el color, porque le estoy, cambiando, no a la capa, están en una capa, pero sin embargo, estos dos elementos, le estoy cambiando el color, pero insisto, como está un poco el texto, que no quiero entrar a cambiar, la capa, nuevamente, voy a copiar, vamos a desplazar, a esta zona inferior, donde eventualmente, nosotros vamos a hacer, una viñeta, de planimetría, entonces aquí, ustedes le colocan, su nombre, Amanda Pérez, la sección, sección, 002, un N1, que sería, entrega número 1, entrega número 1, y coloquemos el año, insisto, no, no nos compliquemos más, de momento, en hacer una viñeta, sino en configurar, el layout, en, colocarle, un, marco, le colocan un, marco, acérquense bastante, para poder, colocarlo, lo más preciso posible, y le hacemos, un, margen, efectivamente, un margen, que nos quedó, a 1.2, recuerden que hicimos, un offset, de esa primera línea, y ahora, hacemos el, PDF de impresión, para hacer el, PDF, yo voy a, llamar al, print, que es un plot, me va a preguntar, yo le voy a decir, que continúe, a un plot, single set, ahora, vamos a, wf6, que será, era este ploter ficticio, con el cual, configuramos la hoja, y le voy a colocar, dwg, a PDF, quiero convertir, un archivo, CAD, a PDF, ya, archivo CAD, a PDF, PDF, si no me apareciera, que es muy probable, que no me va a aparecer, porque yo no he configurado el PDF, configure, la hoja, entonces, claro, yo tendría que, volver a configurar la hoja, porque ahora, estamos configurando el PDF, vale, si tendría que volver a, a property, y configurar, el PDF, exactamente, igual, voy a ir a, custom paper size, voy a adherir, voy a ir a siguiente, le voy a asignar el tamaño, voy a, voy a cambiar, todos estos elementos, de línea de seguridad, siguiente, y le voy a asignar, un nombre, uno, es configurar, la hoja, y otro, es configurar el PDF, ya, en este caso, voy a cancelar, ya, voy a cancelar, ¿por qué voy a cancelar? porque si, estamos trabajando, en un, en este formato inicial, que efectivamente, es de 29.7 por 21, que es un formato card, lo vamos a hacer, en 10 a 1, si, y en el, en la barra superior izquierda, si nosotros, estuviéramos realizando un plano, le tendríamos que decir, monocromo, monocromo, los planos, no se imprimen a color, los planos, son monocromo, algunas, oportunidades, para efectos de, mejorar los valores de línea, trabajamos con, grayscale, pero en este caso, que, si quiero que el PDF, me aparezca el color, de, de los hatch, que hemos puesto, lo voy a dejar en, nada, por lo tanto, ahora le voy a decir, ok, me va a preguntar, donde lo quiero guardar, y le voy a poner, lámina, 1, la quiero hacer, como PDF, si, pero donde la quiero guardar, la lámina, 1, me va a hacer un PDF, y, lo voy a guardar, de momento, en el escritorio, y le doy, ok, y se hizo la lámina, estoy viendo, el, PDF, ya, ¿por qué produce esa? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, para, estos dos dibujos, sería un PDF2, y, el mandala, sería un PDF3, que voy a tener que crear, un layout, nuevo, vamos a crear, un layout, nuevo, voy a eliminar, el que me aparece, por defecto, voy a, a page setup, para, reconfigurar, esa hoja, porque, me creó una, por defecto, voy a, nuevamente, crear, el, 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 ploteo ficticio, voy a llamar, y si, ya lo hemos creado, lo más probable, es que esté, en esta zona, si no estuviera, simplemente, lo creo de nuevo, porque estoy creando, una, una, nueva hoja, pero, no, ahí está, entrega, 1 cat, ok, si, que lo guarde, entrega, 1 cat, 29.7, por 21, escala, 10 es a 1, ok, cierro, como ya creamos, en la página anterior, ese texto, y este margen, este margen, simplemente, lo voy a copiar, control, c, voy a, el layout, 8, y control, B, y, simplemente, lo vamos a, colocar, lo vamos a colocar, este texto, que tenemos aquí, va a ser un N2, sección 2, número 2, o L2, lámina 2, lámina 1, lámina 2, vamos a llamar, nuevamente, a un, MB, Enter, hago un barrido, hago doble clic, en su interior, y estoy agrandando, simplemente, el mandala, insisto, el mandala, lo puedo hacer así, muy visual, o, pueden probar, con zoom, y darle una escala, pero la verdad, es que, seguramente, la misma escala, que usamos, en el dibujo anterior, va a ser equivalente, voy a acercar, estos cuadros, lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a colocar, en este lateral, voy a hacer doble clic, en su interior, y voy a colocar, el dibujo del mandala, el dibujo del mandalita, salí con doble clic, voy a tomar los dos, voy a mover, lo voy a posicionar, copio, pego el texto, y este texto, y vamos a colocar, mandala, y hash sólido, hash sólido, y como no le asigne una escala, o cuando ustedes no le asignen una escala, sin escala, ese, sin escala, ya, lo movemos un poquito, nos vamos al MV, apagamos el MV, y ahí tenemos, el mandala, a través de un hash sólido, tenemos la lámina, por lo tanto, nos vamos a print, continuaré con el plot, y nuevamente, nada, porque lo queremos a color, el tamaño está correcto, el tamaño está correcto, 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 es el mismo, y le damos ok, lo guardamos, y así, para las tres láminas, que tenemos que, entregar, ya, entonces, sigan los pasos, y, configuración de la hoja, configuración, del PDF, asignenle, un título, obviamente, a, cada una de estas imágenes, y si le han aplicado, una escala, ya sea por defecto, en la barra inferior, o, mediante, zoom, enter, 1, slash, la escala, xp, enter, y, habría que, obviamente, colocar, la escala, como lo hicimos, en el, layout 7, donde tenemos, donde tenemos, donde tenemos, los cuadrados, offset y hatch, trazado lineal y hatch, que lo dejamos, en escala, 1, slash, 25, le ha asignado, colocan su nombre, colocan la sección, y el número de láminas, número 1, número 2, número 3, como van a tener, tres, PDF, porque van a ser, tres, láminas, sería bueno, como les mencioné, y les dije, que si ustedes, trabajan, y, con PowerPoint, o con Word, o con cualquier otro programa, lo unan, y confeccionen, un solo PDF, ahora, si se complican, con aquello, entonces, simplemente, me envían, los tres, PDF, pero al nombre del archivo, le colocan, su nombre, entonces, cada uno de estos PDF, tendría que venir con, Amanda Pérez, sección número 2, número 1, Amanda Pérez, sección número 2, N2, Amanda Pérez, sección 002, N3, cosa que yo, pinche el archivo, e identifique, quien es, no que tenga, que estar buscando, el nombre, el interior, de la lámina, no, el archivo, colóquenle, su nombre, entonces, de momento, muchas gracias, que les vaya bien, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, lo hacen, y lo hacemos, durante la semana, durante la próxima semana, me van a ver, seguramente, vamos a tener alguna clase, me pueden hacer consultas, y claro, lo entregamos, en lo posible, máximo, el próximo jueves, porque después, ya viene el 18 de septiembre, creo, o no, o no, no, y si no, la próxima semana, no, lo vemos la próxima semana, estoy un poco desfasado, con las fechas, o no, 11, 12, 13, 12, si, si, lo entregamos, la próxima semana, y como les digo, dentro de la semana, si tienen consultas, la hacen, que les vaya muy bien, y que estén bien, cuídense, y, a terminar de dibujar, y hacer sus PDF, para poder enviar, y colocar su primera evaluación, hasta pronto.